El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Montracón, propuso redirigir las impugnaciones contra el proceso de renovación de la dirigencia del PRI. La propuesta sugiere que sea el órgano partidista quien resuelva estas impugnaciones antes del 22 de julio, fecha límite para el registro de aspirantes a la presidencia. Según el proyecto del magistrado, las impugnaciones son consideradas improcedentes porque los inconformes no agotaron la justicia interna del partido. Por ello, se ordena a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI resolver estos asuntos antes de la fecha mencionada. Cabe mencionar que el Consejo Político Nacional del PRI aprobó recientemente un acuerdo sobre el método electivo para la renovación de la presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del periodo 2024-2028. Esto ha generado diversas impugnaciones, especialmente contra la posibilidad de reelección del actual dirigente, Alito Moreno. Los inconformes argumentan que la reelección vulnera el principio de paridad en la elección interna y va en contra de los reglamentos internos del partido. Al respecto, el magistrado enfatizó la necesidad de resolver estos asuntos antes de la etapa del registro de candidatura.